¿Qué me pasa? ¿Qué has hecho, Andrea? ¿A qué te refieres? ¿Por qué has estado esta mañana con la madre Ana Mari, con Lucrecia? ¿Por qué? ¿Qué has estado hablando con ella? ¡Andrea, que me contestes! ¿Qué has estado hablando con ella? Mamá, por favor, cálmate. ¿Pero cómo quieres que me calme? ¿Cómo quieres que me calme? Tú no tienes nada que hablar con esa mujer. ¿La llamaste tú? ¿Te llamó ella? ¿Qué ha pasado? No, 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 la llamé yo. Es que no podía dejar que declarara una ciriaco culpable en el juicio. ¿Qué tiene que ver esa mujer con el juicio? Mamá, tenía que hacer algo. ¿Qué le has dicho, Andrea? Andrea, ¿qué le has dicho? Le agradezco mucho que haya venido, doña Lucrecia. He quedado contigo en agradecimiento a las cosas que me diste de mi hija. ¿Qué es lo que quieres de mí? Es que no sé muy bien por dónde empezar. ¿Es algo relacionado con mi hija? Sí, sí, tiene que ver con ella. Supongo que estará al tanto de todo lo relacionado con ciriaco. ¿Con su asesino? Sí, lo estoy siguiendo. Sé que usted tiene un informe médico en el que decía que Ana Mari tenía un problema en el corazón. ¿Cómo? Doña Lucrecia, ese informe es muy importante para el caso. ¿Para eso me has hecho venir? ¿Quién te lo ha dicho? ¿Cómo te has enterado? ¿Quién te ha comido la cabeza? ¿Tu tía Manolita? ¿Marcelino? Bueno, mira, da igual quien te ha... Doña Lucrecia, por favor. Nadie me ha comido la cabeza. Es más, ni siquiera sabe en qué he venido. Ha sido idea mía. No voy a hacer nada que pueda ayudar al asesino de mi hija. Nada. El verdadero asesino de su hija se merece estar en la cárcel, sí. Pero tiene que dar al juez la oportunidad de decidir si es ciriaco o no. Y yo sé que él es inocente. Tú eres la inocente por creer las fabulaciones de tu tía Manolita. Doña Lucrecia, si quiere que se tome una decisión justa, tiene que dar al juez la oportunidad de ver todo lo que afectaba a Ana Mari en sus últimos días, incluido ese informe. Supongo como te habrás enterado de la existencia de ese informe. Pero mi hija no murió de un desmayo. Murió desnucada porque alguien la empujó por unas escaleras. Pero no fue ciriaco. No fue él. Eso tú no puedes saberlo. Doña Lucrecia, sé que está sufriendo. Pero hay otra madre que también lo está haciendo. Manolita. Usted acaba de perder a su hija y ella está a punto de perder al suyo. Por favor, póngase su lugar. Además, estoy segura de que Ana Mari no querría que un inocente fuera a la cárcel. Y yo conozco a ciriaco. Sé que nunca le habría hecho daño a Ana Mari. No debes poner la mano en el fuego por nadie, Andrea. Tú no estabas allí. No sabes lo que pasó. Pero sé que él no fue. Y sí, pondría la mano en el fuego por él una y mil veces. No me lo puedo creer. La mano en el fuego por él. Pero ¿cómo has podido ser tan insensata? Todo lo que te dije y todo lo que te advertí no ha servido de nada. Mamá, no podía no hacer nada. Es que la culpa no me iba a dejar vivir. Claro que te iba a dejar vivir. Yo te hubiera ayudado a vivir y a superarlo. Pero todo esto que has hecho, me lo has echado todo a perder. No he echado nada a perder, mamá. Solo he intentado ayudar a ciriaco y ya está, ya está. Ya se acabó todo. Qué inocente eres. Con lo que has hecho has puesto en peligro a toda la familia. No, mamá, no he puesto en peligro a nadie. No he puesto en peligro a nadie. Todo lo que he hecho por ocultar lo que pasó, no solo te compromete a ti, nos compromete a todos. Mamá, tú no has hecho nada malo. ¿Qué es lo que he hecho, cariño? He hecho muchas cosas y si ahora salen a la luz... Pero bueno, da igual. A mí no me importa lo que me pase a mí. A mí no me importa lo que te pase a ti. Mamá, no podía dejar que ciriaco se pudriera en la cárcel por mi culpa. ¿A costa de qué, Andrea? ¿A costa de qué? ¿De tu vida? Porque ese es el precio que vas a tener que pagar por ayudarle. Gracias.